bueno mis amigos hay un muchacho en la zona metropolitana que es Ato Rey si usted quiere el número me lo manda a pedir, yo le compre este cuadro, no lo he visto y él los entrega lo mismo, hay quien los entrega si no los entrega personalmente pero es la preciosidad que él pinta vamos a ver si próximamente estaremos pintando el fregadero que no se roben que tienen un cabezo único, vea el precioso cuadro ay, eso lo manda bien mi madre santa, vamos a ver yo también quiero verlo ay, eso lo sé yo, eso lo sé yo, todos quieren verlo ay, mi madre, mirame loco Dios mío, qué cosa bella apunta bien mírame bien, que estoy se viendo bien aquí ya mismo ya mismo coman ansias en lo que le saco el plástico miren que bien él se llama no lo van a ver Carlos Octavio Maldonado Nieves 787-670-13071 Octavio Art Studio no te preocupes no me hagas trampa, Gabrieli no me hagas trampa que todavía no lo vas a ver todavía no lo vas a ver, Gabrieli, ay Dios mío todavía no lo vas a ver mira el teléfono miren señoras y señores qué cosa preciosa miren esto mi gente y en qué preciosidad miren lo bien aquí lo que pasa que hace contraste con el televisor de la para que lo vea bien y le tome desde aquí pero está precioso miren hace contraste con el televisor porque por lo claro del plástico que tiene un pechever en cabello